Después de 10 meses al mando de la Unión Demócrata Independiente, el diputado por las condes Ernesto Silva renunció a la presidencia del partido. Las críticas internas a su conducción se acentuaron por su vinculación al caso Penta. Esto por su participación en Empresas Barmérica, la sociedad que mantiene con el detenido ex subsecretario Pablo Wagner y el intercambio de correos electrónicos con Carlos Alberto Delano. Todas razones que fueron esgrimidas por figuras de su partido para pedir su dimisión. Presento en este acto mi renuncia a la presidencia de la UDI. Espero con esta decisión sea el Consejo General, órgano de representación de nuestra militancia, el que se pronuncie sobre los pasos a seguir y asegure la indispensable unidad. Trabajo por la unidad que será dirigido interinamente por el diputado Javier Macaya, que hasta este miércoles se desempeñaba como secretario general del partido. La UDI, la única respuesta de eso es unidad. Pueden haber existido matices, lo reconocemos, lo ha dicho el presidente en su declaración, pero lo importante hoy día es ser capaces de entender de que para salir adelante de este momento la unidad es el camino, no hay otro. Pero la salida de Silva no es el único cambio dentro de la mesa directiva del partido gremialista. El senador Iván Moreira, también vinculado al caso Penta, hizo efectiva su renuncia a la vicepresidencia de la UDI. Yo siempre he tenido mi renuncia a disposición de la mesa. Y lo que he hecho, una vez que tomó la decisión Ernesto, la he hecho efectiva. Dimisiones que generaron reacciones entre los históricos de la UDI, figuras que valoraron el gesto de su renunciado presidente. No es fácil para un presidente de la UDI elegido, hace menos de un año para elegir la UDI, tomar estas decisiones, por lo tanto yo creo valorarla porque ha puesto a la UDI por sobre cualquier otra consideración. Creo que es un gesto humano, muy profundo, que yo sé lo venía pensando hace mucho rato, nos había dicho una y otra vez que él estaba siempre disponible para dar un paso al lado si eso fuera necesario. Cualquier gesto que él haga lo hace en función de hacer las cosas mejor. Creo que él fue un artífice importante en entender que los problemas de hoy día se resuelven en unidad. Desde el oficialismo y desde la misma centro derecha, las reacciones tampoco se hicieron esperar. Claramente esto es una decisión que ellos han tomado porque me imagino que sienten que es el camino para salir de un momento difícil por parte de la UDI, así que nosotros valoramos este gesto de Ernesto Silva. Es un golpe de timón, son gestos de grandeza. Aquí esto va a dejar en libertad a muchos militantes de la UDI para poder trabajar y enfrentar la situación. Creo que era inevitable. Yo creo que no había mucho más espacio político para sostener esa situación. Querámoslo o no, ya había una opinión demasiado crítica respecto a la gestión de Ernesto Silva y en consecuencia de esto lo siento como inevitable. La UDI determinará en el Consejo General Extraordinario el próximo 10 de abril que necesitará a las personas que dirigirán el partido. Una nueva conducción que intentará revertir la crisis política que tiene a la UDI en el ojo del huracán. Nicolás Callejas, CNN Chile.